La Universidad Nacional C. Región Brunca contará con un centro de investigación de innovación y calidad agroalimentaria. La Vicerrectoría de Investigación está impulsando este proyecto luego de que en este 2021 se diera la apertura a la carrera de Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria. Como parte del proceso, este año se invirtieron alrededor de 70 millones de colones en compra de equipo. Bajo la concepción con la cual trabaja en una universidad pública, nosotros necesitamos conjuntar no solo la docencia, sino también la investigación y la extensión. Para eso, para darle soporte a la nueva carrera que se está implementando en la sede, estamos buscando consolidar un proyecto de investigación a partir de la construcción de un centro de investigación que trabaje en la innovación y calidad agroalimentaria. Eso es poder ofrecerle a los pequeños y medianos productores de la zona elementos que les permitan poder darle un valor agregado a los productos agrícolas que generan. El centro como tal tendría una inversión de un millón de dólares, por lo que se estaría definiendo la ubicación para su instalación. Mientras tanto, se estará ubicando el laboratorio en el campus generaleño de manera provisional, por lo que la primera etapa la trabajan para mediados de 2022. Vamos a ir por etapas porque la Universidad Nacional ha invertido cerca de 70 millones de colones para este año en la compra de equipo. El proyecto total de inversión de ese laboratorio es alrededor de un millón de dólares. Lo vamos a ir haciendo por etapas. Mientras se define la ubicación de dónde va a estar la infraestructura, que muy probablemente puede ser en la Falmira o en otras de las fincas que tiene el campus, vamos a establecer el laboratorio en el campus central de la sede Brunca, con un laboratorio de carácter provisional, un poco porque lo que queremos es que el laboratorio empiece cuanto antes a hacer actividades de investigación. Esta será una apuesta estratégica para la región Brunca y sobre todo para la actividad agropecuaria. De forma tal que podamos no solo vender los productos o comercializar los productos tradicionales, sino tratar de sacar características de los productos en cuanto a calidad, que nos permitan diferenciarlos de otro tipo de productos y darles un mayor valor agregado a los productos a partir de la obtención de productos procesados a partir de esas materias primas. Esto le permitirá a la sede regional no solo contar con una carrera que forme a los futuros profesionales, sino también que esos futuros profesionales y los productores de la zona tengan un espacio en donde se genere conocimiento y que ese conocimiento se revierta en valor social para las empresas de la región. La Vicerrectoría de Investigación continúa adelante este proyecto que esperan que pronto esté. Gracias por ver el video.